Estimados estudiantes, el objetivo del presente video es poderles explicar la funcionalidad de una pila y como esta fue implementada, básicamente tenemos un código que nos permite gestionar una pila de datos, es decir, estamos trabajando un conjunto de datos que vienen almacenados uno luego de otro y pueden ser gestionados con este menú, las opciones que nos permiten son por ejemplo apilar un dato, poderlo mostrar, poder seguir apilando y al volver a mostrar pues vamos generando una cantidad de datos, si nosotros seguimos con el desapilar y al volver a mostrar vamos viendo que se agregan y se quitan los datos, finalmente si nosotros queremos quedarnos sin datos almacenados pues lo que hacemos es limpiar la pila, entonces esto se trabaja gracias a unos procedimientos que van gestionando pues las ocurrencias de datos que se van almacenando a través de un nodo, en este caso la unidad está basada en un extract que es nodo y que a la vez pues solo guarda un dato con un puntero con la posibilidad de apuntar a un nodo de la misma forma, es decir, dentro del extract nodo tenemos un puntero que puede apuntar a un dato del tipo nodo, los procedimientos que permiten la funcionalidad de este programa pues son los siguientes, apilar, desapilar, mostrar, que tiene que ver con imprimir los datos en pantalla es decir, con todos los datos de un nodo, vaciar, imprimir, que se podría decir es algo más específico pero que va a ayudar a que mostrar funcione registrar, que va a permitir que trabaje el nodo almacenando datos en este luego tenemos una opción de menú y un procedimiento que nos permite almacenar la opción que viene desde afuera en todos estos casos podemos ver, por ejemplo, que para apilar necesitamos la referencia del puntero a la pila es decir, saber cuál es el último dato o el lugar donde yo empezaría a apilar si es que esto está vacío para desapilar también necesito la posición del puntero por referencia a la pila de la misma forma, para mostrar, necesito saber cuál es el dato donde está la pila, el tope de la pila cuando imprimo, pues básicamente imprimo los datos de un nodo así es que el parámetro que enviamos es un P y también pues si vamos a registrar, pues registramos solo un nodo entonces, claro, aunque todos son simplemente punteros al nodo pues la forma de poderlos diferenciar viene con el nombre lo que básicamente sucede a nivel del menú es que, es decir, cuál es la funcionalidad dejando de lado por un momento el detalle de cada uno de los procedimientos es que dentro de la función principal se crea inicialmente la pila es decir, un espacio donde nosotros podamos empezar a apilar los datos y le decimos pues que se va a llamar pila y que va a iniciar empezando a nulo luego de esto le decimos que vamos a tener que guardar una opción que más adelante la vamos a pedir del menú y lo que hacemos básicamente es hacer un bucle que inicia por acá por la línea 26 hasta la 50 y hacemos que todo esto se repita mientras aquí está, ¿no? mientras la opción que se almacene sea diferente de 5 esto a consecuencia de que el menú tiene 5 opciones las primeras que son apilar y desapilar mostrar o vaciar pila y la última, la opción 5 que es salir entonces, si no me dan la opción 5 que es salir pues yo sigo repitiendo esto, ¿no? entonces, ¿qué pasa en ese espacio? muestro el menú y en la opción en el puntero opt que cree pues almaceno el dato que me devuelve la función pedir opción de acuerdo a ese valor pues que va a ser 1, 2, 3, 4, 5 pues utilizo un switch case que me va a permitir pues decir si elegí 1 invoco a apilar y le digo dónde está la pila desapilar de la misma forma vaciar y mostrar en caso de que sea la opción 5 le envío pues no gracias vuelvo pronto cuando todo esto se haya terminado pues pueden haber o no datos ¿cierto? es decir terminado esto lo que tengo que hacer sí o sí es liberar el espacio de memoria y como tengo un procedimiento que permite vaciar la pila es decir dejarla recontra vacía con con el único puntero pila direccionando a null pues la invocamos y finalmente borro el espacio de memoria reservado por opt entonces eso es lo que hace básicamente el programa ahora lo que nos falta comprender es como entiendo el apilar el desapilar el vaciar y el mostrar entonces para apilar básicamente lo que me llega es un puntero para decir dónde voy a apilar ¿cierto? y digo pues que voy a necesitar un nuevo nodo mando a registrar los datos de este nuevo nodo y en estas dos líneas lo que hago es enganchar esto hacia la pila porque el nuevo siguiente es decir el nuevo nodo que acabo de tener con el puntero siguiente que tiene dentro pues va a apuntar hacia dónde estaba la pila ok estoy colocando un objeto sobre ¿no? y ahora la pila va a tener pues que apuntar a este nuevo elemento entonces de esta forma apilamos este apilar se soporta sobre un registrar ¿cierto? entonces ¿qué hace el registrar? el registrar básicamente recibe el puntero nuevo ¿cierto? el puntero que nos acaban de enviar y llenamos los datos pues ¿no? recuerden que tenemos un dato en este nodo ¿no? en el extract nodo que era entero entonces le decimos ingrese dato leemos el dato si bien es cierto acá nosotros podríamos optimizar el código haciendo validaciones o en su defecto si es que el nodo va a almacenar más de un atributo ¿cierto? pues simplemente modificamos el registrar para que este pueda soportarlo luego el desapilar lo que básicamente va a hacer es quitar el último elemento agregado o si está vacío pues este te lo va a comunicar entonces para desapilar le decimos donde está la pila usamos un puntero auxiliar llamémosle así que se va a llamar P y lo igualamos a pila es decir que el puntero que vamos a utilizar para desplazarnos o para movernos que empiece por donde está el último dato de la pila preguntamos si ese P es diferente de NULL es decir si no está vacío porque de no ser así está vacío pues nosotros le decimos que está vacía y si es que ese P es diferente de NULL es decir que hay datos le digo pues no que ahora la pila va a apuntar al siguiente al que está debajo y mientras tanto pues le digo que elimine los datos para que elimine los datos pues simplemente digo que que borre el P cierto que elimine este dato donde me quede pero previo lo muestro en pantalla con ayuda del imprimir para advertir que dato es el que estoy eliminando el imprimir lo único que hace es pues si yo le envío un puntero o un nodo ya que en el ejemplo presente solo tiene un dato pues lo muestro en pantalla cierto voy apuntando dato y listo si el nodo o la estructura tuviera más datos tendríamos que agregar acá más líneas de código y ya eso es lo único que hace este este caso de de desapilar pues tiene que estar trabajando con el imprimir por ejemplo entonces el imprimir solo muestra estos datos como decíamos y ahora pues explicaremos cómo funciona el mostrar para mostrar igual vamos a usar un vamos a partir por la última posición por el último dato agregado y vamos a usar un auxiliar P que va a empezar en esta última posición en el tope de la pila si es diferente de nulo pues hacemos el procedimiento y si no le decimos pues que la pila está vacía cierto entonces si es si es que hay datos le decimos mientras no apunte a nulo pues lo que hago que es imprimo y avanzo al siguiente dato y cuando acabe de imprimir todos los datos pues muestro en pantalla un mensaje que diga fin por ejemplo y esto entonces eso haría el procedimiento mostrar lo que básicamente hacemos es recorrer posición por posición dentro de la pila y mostramos el dato en pantalla también tenemos pues la opción vaciar que básicamente va va a limpiar todos los datos de la pila y lo que hace es inicia por la pila y usa un puntero auxiliar que va a empezar por ese lugar si es que hay datos hacemos todo esto y si no le decimos pues no existen datos mientras estemos apuntando a algo cierto que hacemos el auxiliar apunta a ese dato también hacemos de que la pila avance al siguiente dato y mientras tanto le decimos desapilar entonces que hace el desapilar debe liberar el espacio de memoria cierto veamos que sucede con este desapilar que ya lo habíamos mostrado en realidad en la parte superior básicamente le enviabas un puntero y lo limpiaba cierto ok finalmente tenemos dos opciones que son el menú donde mostramos el menú de opciones y simplemente imprimimos en pantalla las cinco opciones esto esto ya sirve para la función principal una vez mostrado el menú tenemos que pedir la opción bueno en este caso estamos utilizando una validación para asegurarnos de que el dato que nos den sea si necesariamente entre uno y cinco y fíjense que esto va a empezar con x cierto con una variable del tipo puntero en x y pues la validación va de uno a cinco si el dato es diferente le decimos que existe un error que debe ingresar un valor correcto entonces esta sería la descripción de como como este programa pues está trabajando las pilas con las opciones apilar desapilar mostrar y vaciar entonces estimados estudiantes espero que se haya comprendido la forma de de trabajar de estas funciones y procedimientos las cuales se detallarán durante las sesiones de aprendizaje hasta una próxima oportunidad de tachas Universidad Continental el poder del conocimiento